Pensé que nunca las iba a poder sacar de este lugar. Señor juez, ya están saliendo. Muchas gracias. Gracias a usted por recordarme quién soy en realidad. Usted es un hombre muy valiente, déjame decirle. Y la grabación donde estoy hablando con su hermano Bruno, úsela como mejor le convenga. No, no, no quiero más dinero. Mire, aún... No pienso usar esa grabación. Confío en que nunca más vuelva a traicionar sus ideales. No se preocupe, Alberto. Ya aprendí la lección. Qué bueno. ¡Que le vaya bien!